Chontico millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Balota es la número 7. Tercera balota corresponde al número 3. Cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy. Es la número 2, 1732 es el número ganador para la tarde de hoy, miércoles 9 de febrero del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.